Tras las situaciones de violencia presentadas durante la noche del lunes, el Ministerio de Educación Pública tomó la decisión de suspender las elecciones en los centros educativos de primaria y secundaria, ubicados en los circuitos educativos 12 y 13 Grande de Térraba, que comprenden los territorios indígenas de Cabagra y Térraba en Buenos Aires de Punta Arenas. Así lo anunció la titular de Educación, Giselle Cruz, durante la conferencia de prensa que se brindó tras el Consejo de Gobierno del martes. Precisó que todo está coordinado con el personal de la Dirección Regional Grande de Térraba. Se trata de nueve escuelas y dos colegios, los cuales permanecerán cerrados durante toda esta semana. A partir de coordinaciones con la Dirección Regional Grande de Térraba, específicamente el director regional y los supervisores de los circuitos 12 y 13, el Ministerio de Educación Pública, en coordinación con el señor de la Presidencia, hemos establecido cerrar, suspender el curso lectivo durante estos cuatro días de esta semana en siete escuelas del circuito 13 de la Dirección Regional de Térraba, dos colegios, uno que conocemos como el colegio académico y el colegio del Cindea, y en el circuito 12 de la Dirección Grande de Térraba, también en Cabagra, dos centros educativos para un aproximado de 400 estudiantes que están en estos centros educativos, de manera que en concordancia y respetuosos del subsistema indígena y de las normas internacionales, este espacio también tiene que ver con la forma en que se abordan los pueblos indígenas, su cosmovisión, sus formas de vida y también su respeto a las tradiciones ancestrales, y por seguridad también de nuestros estudiantes, hemos tomado la decisión de suspender las clases en estos nueve centros educativos durante el día de hoy hasta el próximo viernes. Cruz además indicó que están pendientes de cualquier situación que se pueda presentar. Agregar que estamos dando acompañamiento desde ya a la Dirección Regional Grande de Térraba, desde la Dirección de Vida Estudiantil y la Dirección de Educación Indígena, atendiendo cualquier situación que pueda provocarse en el territorio. Alrededor de 400 estudiantes no recibirán lecciones ni en Cabagra ni en Térraba durante esta semana.